El profesor Andrés quiere contarle a todo el mundo sobre los hechos importantes de nuestro país, pero no encuentra un medio que le permita llegar al mayor número de personas posible. Investigando un poco, Andrés descubrió cómo a través de YouTube puede seguir el ejemplo de Julio Alberto Ríos, un profesor de matemáticas que desde Cali dicta lecciones a personas de todo el mundo. Lo único que necesita para ello es un computador, conexión a internet y una cuenta en Gmail, y muchas ganas. Por otra parte, Andrés también quisiera que su pequeña hija dedique menos tiempo a los videojuegos y más a estudiar y aprender. Por esto, ha investigado un poco más y descubrió enlaces como chicomanía.com, chicos.net.ar o memo.com.co, en donde se mezcla la educación con la diversión. Con estos y otros recursos, el profe Andrés podrá apoyar el aprendizaje de su pequeña hija y, por otra parte, llevar sus propias enseñanzas a cualquier lugar del mundo. Todo gracias a la magia de las TIC.